Me y Benjamin Franco, te atrapanco, getting checks like Nike, everywhere that I go, you ain't getting no peso, ¿qué estás haciendo? J-Lo, quiero dinero, another one. ¿Qué más me ha gustado de la estafadora de Wall Street? Sin lugar a dudas Jennifer Lopez. Impresionante, cuerpazo, interpretación. Quizá no la conocemos por sus grandes actuaciones, pero aquí creo que hace un papel bastante bueno y bastante merecedor de algún premio. Uno, que Jennifer Lopez está muy buena. Dos, no abandones nunca tu copa bajo ninguna circunstancia. Lo que más me ha gustado ha sido el toque femenino, se notaba mucho en la película, la ha dirigido una mujer. Cómo ha jugado con los programas de secuencia, con la luz, el hecho de jugar con las luces de neón dentro del club de striptease y demás. El estilismo, el divineo y todo eso, a mí lo que más me ha gustado. Deslumbran, deslumbran durante toda la película de principio a fin. ¿Te apuntas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.